¡Viva la abuelita! ¡Ay sí, ay no, mi abuelita me sentó! ¡Ay sí, ay no, mi abuelita me sentó! Este lindo San Juanito del tiempo que pasó Este lindo San Juanito del tiempo que pasó Yo la quiero a mi abuelita y la quiero más y más Yo la quiero a mi abuelita y la quiero más y más Porque ella también me quiere con cariño maternal Porque ella también me quiere con cariño maternal Así bonita, así bonita Este San Juanito baila mi abuelita Este San Juanito baila mi abuelita ¡Ay sí, ay no, mi abuelita me enseñó! ¡Ay sí, ay no, mi abuelita me enseñó! Este lindo San Juanito del tiempo que pasó Este lindo San Juanito del tiempo que pasó Yo la quiero a mi abuelita y la quiero más y más Yo la quiero a mi abuelita y la quiero más y más Porque ella también me quiere con cariño maternal Porque ella también me quiere con cariño maternal Así bonita, así bonita Este San Juanito baila mi abuelita Este San Juanito baila mi abuelita Este San Juanito baila mi abuelita Ya no tengo quien me ame en el mundo, de mi madre el amor se ha acabado Solo Dios sabe cuanto he llorado, sin tener quien se apiace de mí Sin tener quien se apiace de mí No desprecies tan tierno cariño, que te brindo mujer adorada No me engañes por Dios como un niño, que yo sufro por ti dulce amor No me engañes por Dios como un niño, que yo sufro por ti dulce amor Se han cerrado las puertas del cielo, ya no tengo la dicha de amarte Solo una esperanza me queda, no poderte mujer olvidar No poderte mujer olvidar No me engañes por Dios como un niño, que yo sufro por ti dulce amor No me engañes por Dios como un niño, que yo sufro por ti dulce amor No me engañes por Dios como un niño, que yo sufro por ti dulce amor El anaco de milonga parece un jardín de flores El anaco de milonga parece un jardín de flores Remendador con trapitos, trapitos de mil colores Remendador con trapitos, trapitos de mil colores Que se venda, que se venda, todo el bañiz de la chacera Que se venda, que se venda, que se venda, todo el bañiz de la chacera Para comprarle a naquito, a naquito, a milonga Para comprarle a naquito, a naquito, a milonga Que se venda, todo el bañiz de la chacera Anaquito, portadito, ya le compré a mi longa Para que baile en la fiesta, en la fiesta de la hacienda Anaquito, portadito, ya le compré a mi longa Voy solitito por el camino, silbando alegre hasta llegar En barrilito, cargando agüita, para mi longa que es mi soñar En barrilito, cargando agüita, para mi longa que es mi soñar Mirando arriba, mirando abajo, mirando arriba, mirando abajo Miro a mi longa, la cuidadora, la única dueña de mi amor Miro a mi longa, la cuidadora, la única dueña de mi amor Miro a mi longa, la única dueña de mi amor Miro a mis patriotas, miro a mi longa A mi carito, con mi curayo, me dan ganas de llorar A mi carito, con mi curayo, me dan ganas de llorar Música Miro a mi longa encantadora La única dueña de mi amor Miro a mi longa encantadora La única dueña de mi amor Música Pastores y reyes vengan al portal Postrados y humildes al niño adorar Correr pastores y yo, correr y volar A ver un marado al rey celestial Al rey celestial Música El lecho de patras, dormir y tu estar Un rústico necho, abrigo le da Y están a su lado, María y José Adorando al niño, con amor y fe Y un ángel responde, al mismo compás Gloria en las alturas, y en la tierra paz Y en la tierra paz Música 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 El lecho de patras, dormir y tu estar Música 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 Un marojito de besos en la frente Con mis labios te vengo a sentir Y en cada beso te digo dulcemente Madre mía que amaré hasta morir Música Y en cada beso te diré dulcemente Madre mía que amaré hasta morir Música 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 Más y más brillarán las estrellas En este día que hizo el Creador Y mis besos irán junto a tus sientes como frenta de mi amor Y mis besos irán junto a tus sientes como frenta de mi amor Música 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 Más y más brillarán las estrellas En este día que hizo el Creador Música Y mis besos irán junto a tus sientes como frenta de mi amor Y mis besos irán junto a tus sientes como frenta de mi amor Música Música Tu cariño alejaste ya de mi Hoy vivo en la soledad Evocando con tristeza y con dolor La sombra de mi amor La sombra de un perdido amor Yo no sé cómo pudiste olvidar El fuego de mi gran pasión Si juraste tú también quererme encontrar tu alma Música Música Me siento solo Sin rombo y sin consuelo Los desengaños Acaban con mi brinda No sé cómo poder quitar Las penas de mi corazón Si toda mi amargura Si toda mi amargura está ¿Dónde están de mis penas? Música 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 Y a mí el cielo Escucha mi ruendo Mis pupilas son mares de llanto Y no me quedan Y no me quedan más Si no morir Y llevar mi dolor Comunico cariño a mi tumba Música 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 Te he querido con todo mi corazón Siendo tú Siendo tú mi amor primero Y soñando siempre en la felicidad Te ofreciendo mi ilusión Pero todo ha sido en vano y cruel Porque no se lo puede ser Y por eso me despido Para nunca jamás solucer Música 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 No me de meter, no me de meter Porque si me meto, no me de meter Porque si me meto Ni anda a ser castar, ni anda a ser castar Yo nunca no quiero La vida es mejor siendo solterito La vida es mejor siendo solterito Y si me casas, y si me casas, ya le calas Y si me casas, y si me casas, ya le calas Hay todas mis guampras, hay todas mis guampras No me mirarán, no me mirarán ni de alto Solo me dirán, solo me dirán papel quemado La vida es mejor, siendo solterito La vida es mejor, siendo solterito Y si me casas, y si me casas, ya le calas Y si me casas, y si me casas, ya le calas Hay todas mis guampras, hay todas mis guampras No me mirarán, no me mirarán ni de alto Solo me dirán, solo me dirán papel quemado La vida es mejor, siendo solterito La vida es mejor, siendo solterito Con amplia loca te sigo esperando Correspondente a detenir a tu amor Apasionado yo ando buscando La desventura de tu corazón Quiero pedirte que vuelvas a mi lado No me desampares, no me hagas sufrir Quiero pedirte que vuelvas a mi lado No me desampares, no me hagas sufrir Si acaso vuelves, seguiré contigo Gozando juntos de nuestro vivir Si acaso vuelves, seguiré contigo Gozando juntos de nuestro vivir Comprende en mi vida que te estoy queriendo No me desampares, no me hagas sufrir Comprende en mi vida que te estoy queriendo No me desampares, no me hagas sufrir No me desampares, sin encontrar Comprende en mi vida que te estoy queriendo Paraτεで T secretly Con ansias locas te sigo esperando Correspondencia de tu ingrato amor Apasionado yo ando buscando La desventura de tu corazón Quiero pedirte que vuelvas a mi lado No me desampares, no me hagas sufrir Quiero pedirte que vuelvas a mi lado No me desampares, no me hagas sufrir Correspondencia de tu corazón No me desampares, no me hagas sufrir No me desampares, no me hagas sufrir No me desampares, no me hagas sufrir Si tanto tú me quieres de verdad Cariño mío, ven hacia mi Si tanto tú me quieres de verdad Cariño mío, ven hacia mi Que no es fácil arrancar Que no es fácil arrancar El santo amor que te dé No me desampares, no me hagas sufrir No me desampares, no me hagas sufrir No me desampares, no me hagas sufrir Que no es fácil arrancar Que no es fácil arrancar El santo amor que te dé Voy solitito por el camino Tilbando alegre En barrilito cargando agüita Para milonga que es mi soñar Para milonga que es mi soñar En barrilito cargando agüita Para milonga que es mi soñar Mirando arriba, mirando abajo Mirando abajo, mirando abajo Miro a milonga, la cuidadora La única dueña de mi amor Miro a milonga, la cuidadora La única dueña de mi amor La única dueña de mi amor Miro los chistes, mi rototoras, mi rototoras Amiscadito con mi cugallo me dan tan ganas de llorar Amiscadito con mi cugallo me dan tan ganas de llorar Miro a mi longa encantadora, la única dueña de mi amor Miro a mi longa encantadora, la única dueña de mi amor ¡Viva la abuelita! Miro a mi longa encantadora, la única dueña de mi amor Ay sí, ay no, mi abuelita mi señor, este lindo San Juanito del tiempo que pasó Yo la quiero a mi abuelita y la quiero más y más Yo la quiero a mi abuelita y la quiero más y más Porque ella también me quiere con cariño maternal Porque ella también me quiere con cariño maternal Así bonita, así bonita, este San Juanito baila mi abuelita Este San Juanito baila mi abuelita Ay sí, ay no, mi abuelita mi señor Ay sí, ay no, mi abuelita mi señor, este lindo San Juanito del tiempo que pasó Yo la quiero a mi abuelita y la quiero a mi abuelita y la quiero más y más Porque ella también me quiere con cariño maternal Porque ella también me quiere con cariño maternal Así bonita, así bonita, este San Juanito baila mi abuelita 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 Yo que me ame en el mundo De mi madre el amor se ha acabado Solo Dios sabe cuánto he llorado Sin tener quien se apiace de mí Sin tener quien se apiace de mí No desprecias tan tierno cariño Que te brindo mujer adorada No me engañes por Dios como un niño Que yo sufro por ti dulce amor No me engañes por Dios como un niño Que yo sufro por ti dulce amor Se han cerrado las puertas del cielo Ya no tengo la dicha de amarte Solo una esperanza me queda No poderte mujer olvidar No poderte mujer olvidar No poderte mujer adorada No me engañes por Dios como un niño, que yo sufro por ti dulce amor No me engañes por Dios como un niño, que yo sufro por ti dulce amor El anaco de Milonga parece un jardín de flores El anaco de Milonga parece un jardín de flores Remendador con trapitos, trapitos de mil colores Remendador con trapitos, trapitos de mil colores Que se venda, que se venda todo el maíz de la chacra Que se venda, que se venda todo el maíz de la chacra Para comprarle anacoito, anacoito a Milonga Para comprarle anacoito, anacoito a Milonga Que se venda todo el maíz de la chacra Anacoito portadito, ya le compré a Milonga Para que baile en la fiesta, en la fiesta de la hacienda Anacoito portadito, ya le compré a Milonga Anacoito portadito, ya le compré a Milonga Anacoito portadito, ya le compré a Milonga Anacoito portadito portadito, en la fiesta de milonga En barrilito cargando a Milonga En barrilito cargando a Milonga Para Milonga que es mi soñar En barrilito cargando a Milonga Para Milonga que es mi soñar Mirando arriba, mirando abajo, mirando abajo Mirando abajo, miro a mi honga, la cuidadora, la única dueña de mi amor. Miro a mi honga, la cuidadora, la única dueña de mi amor. Miro los vices, miro totoras, miro totoras, a mi gatito con mi cugallo, me dan ganas de llorar a mis caditos con mi jugallo me dan ganas de llorar miro a mi longa encantadora la única dueña de mi amor miro a mi longa encantadora la única dueña de mi amor pastores y reyes vengan al portal postrados y humildes al niño a adorar correr pastores y yo correr y volar a ver un marado al rey celestial al rey celestial el lecho de patas dormir y tu estar un rostico techo abrigo le dan y están a su lado María y José adorando al niño con amor y fe y un ángel responde al mismo compás gloria en las alturas y en la tierra y en la tierra paz 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 Música Música Un marojito de besos en la frente Con mis labios te vengo a sentir Y en cada beso te digo dulcemente Madre mía te amaré hasta morir Y en cada beso te digo dulcemente Madre mía te amaré hasta morir Música Más y más brillarán las estrellas En este día que hizo el creador Y mis besos irán junto a tus sienes Como ofrenda de mi amor Y mis besos irán junto a tu huesas A tus sienes como ofrenda de mi amor Música 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 Tu cariño alejaste ya de mi Hoy vivo en la soledad Evocando con tristeza y con dolor La sombra de un perdido amor Yo no sé cómo pudiste olvidar El fuego de mi gran pasión Si juraste tú también quererme Conjotar tu alma Música Música Me siento solo Sin rompo y sin consuelo Los testengaños Acaban con mi brinda No sé cómo poder quitar Las penas de mi corazón Si toda mi amargura está Deshace mis penas Música 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 Y a mi cielo Escucha mi ruendo Mis pupilas Mis pupilas Son mares de llanto Y no me queda más Si no morir Y llevar mi dolor Comunico cariño a mi tumba Música 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 ¡Gracias! De ti vengo a despedirme porque más no puede ser De ti vengo a despedirme porque más no puede ser Las penas que hay en mí, anoche mi partida para nunca más volver Las penas que hay en mí, anoche mi partida para nunca más volver Te he querido con todo mi corazón, siendo tú mi amor primero Y soñando siempre en la felicidad, te ofrendé con mi ilusión Pero todo ha sido en vano y cruel porque no puede ser Y por eso me despido para nunca más volver De ti vengo a despedirme porque más no puede ser De ti vengo a despedirme porque más no puede ser Las penas que hay en mí, anoche mi partida para nunca más volver Las penas que hay en mí, anoche mi partida para nunca más volver Pero todo ha sido en vano y cruel porque no puede ser Y por eso me despido para nunca más volver Las penas que hay en mí, anoche mi partida para nunca más volver No me de meter, no me de meter porque si me meto No me de meter, no me de meter porque si me meto Ni en de hacer casar, ni en hacer casar, yo toca no quiero Ni en hacer casar, ni en hacer casar, yo toca no quiero La vida es mejor siendo solterito La vida es mejor siendo solterito Y si me casas, y si me casas, ya le caerán Y si me casas, y si me casas, ya le caerán Hay todas mis guampras, hay todas mis guampras No me mirarán, no me mirarán ni de ancho Solo me dirán, solo me dirán papel quemado La vida es mejor, siendo solterito La vida es mejor, siendo solterito Y si me casas, y si me casas, ya le caerán Hay todas mis guampras, hay todas mis guampras No me mirarán, no me mirarán ni de ancho Solo me dirán, solo me dirán papel quemado La vida es mejor, siendo solterito La vida es mejor, siendo solterito Con amplia loca te sigo esperando Correspondente a detenir a tu amor Apasionado yo ando buscando La desventura de tu corazón Quiero pedirte vuelvas a mi lado No me desampares, no me hagas sufrir Quiero pedirte vuelvas a mi lado No me desampares, no me hagas sufrir Si acaso vuelves, seguiré contigo Gozando juntos de nuestro vivir Si acaso vuelves, seguiré contigo Gozando juntos de nuestro vivir Comprende en mi vida que te estoy queriendo No me desampares, no me hagas sufrir Comprende en mi vida que te estoy queriendo No me desampares, no me hagas sufrir Con ansia loca te sigo esperando Correspondencia de tu ingrato amor Apasionado yo ando buscando La desventura de tu corazón Quiero pedirte vuelvas a mi lado No me desampares, no me hagas sufrir Quiero pedirte vuelvas a mi lado No me desampares, no me hagas sufrir Comprende en mi vida que te estoy queriendo No me desampares, no me hagas sufrir Comprende en mi vida que te estoy queriendo No me desampares, no me hagas sufrir Si tú eres mi más querida ilusión ¿Por qué te alejas de mí? Si tú eres mi más querida ilusión ¿Por qué te alejas de mí? No ves que este corazón Tan solo vive por ti No ves que este corazón Tan solo vive por ti Si tanto tú me quieres de verdad Cariño mío, ven hacia mí Si tanto tú me quieres de verdad Cariño mío, ven hacia mí Que no es fácil arrancar El santo amor que te di Que no es fácil arrancar El santo amor que te di Cariño mío, ven hacia mí Si tanto tú me quieres de verdad, cariño mío, ven hacia mí Si tanto tú me quieres de verdad, cariño mío, ven hacia mí Que no es fácil arrancar el santo amor que te di Que no es fácil arrancar el santo amor que te di Voy solitito por el camino, silbando alegre hasta llegar En barrilito, cargando agüita, para mi longa que es mi soñar Mirando arriba, mirando abajo, mirando abajo Miro a mi longa, la cuidadora, la única dueña de mi amor Miro a mi longa, la cuidadora, la única dueña de mi amor Miro los chistes, mi rototoras Miro los chistes, mi rototoras Amiscadito, con mi cugallo, me dan tan ganas de llorar Amiscadito, con mi cugallo, me dan tan ganas de llorar Miro a mi longa, la cuidadora, la única dueña de mi amor Miro a mi longa, la cuidadora, la única dueña de mi amor ¡Viva la abuelita! Miro a mi longa, la cuidadora, la cuidadora, la cuidadora Mi abuelita me quemó Este lindo San Juanito del tiempo que pasó Este lindo San Juanito del tiempo que pasó Yo la quiero a mi abuelita y la quiero más y más Yo la quiero a mi abuelita y la quiero más y más Porque ella también me quiere con cariño maternal Porque ella también me quiere con cariño maternal Así bonita, así bonita Este San Juanito baila mi abuelita Este San Juanito baila mi abuelita Ay sí, ay no, mi abuelita me enseñó Ay sí, ay no, mi abuelita me enseñó Este lindo San Juanito del tiempo que pasó Este lindo San Juanito del tiempo que pasó Yo la quiero a mi abuelita y la quiero más y más Yo la quiero a mi abuelita y la quiero más y más Porque ella también me quiere con cariño maternal Porque ella también me quiere con cariño maternal Así bonita, así bonita Este San Juanito baila mi abuelita Este San Juanito baila mi abuelita Y la quiero a mi abuelita Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.